... Hoy me despertaron los pasos apresurados de quienes acudían a una emergencia. Levantados a medianoche, ausentes en su hogar. Pude ver sus rostros, pero no pude descifrar sus miradas. Entonces, ahí entendí que las palabras a veces no bastan. El ser bombero se entiende solo siendo bombero. Ser bombero es dejar una huella en la ceniza del destino. Es conocer el valor de la vida. Es tener el coraje de abrirse paso entre el peligro y la muerte. Ser bombero es más que eso. Es haber aprendido el significado del honor, la hermandad, la lucha y el sacrificio. Aún a pesar de las lágrimas derramadas. Porque no siempre se puede. Porque existen momentos donde la vida se esfuma y el alma se llena de impotencia. Momentos donde se llevan los brazos a pequeños cuerpos que no sonreirán jamás. Ser bombero es sentir que el cansancio duele los huesos después de una dura jornada de trabajo. Pero es mucho más aún. Ser bombero va más allá de la adrenalina que se siente con el sonar de la sirena. Es ser libre como el viento. Que abraza a todos sin hacer diferencia. Ser bombero también es sonreír. Pero no solo hacia afuera. Es sentir una paz bendita en el corazón. Es sentir en el pecho un inmenso orgullo ante la labor cumplida. Es sentir en el pecho. Es sentir en el pecho. Sточar al pecho. Eh... Gracias por ver el video.